¿Este año se saltarán Comic Con de San Diego? Sí, no vamos. Cuéntanos por qué. No vamos porque en este momento nos pareció como que teníamos que tomar un momento de impas y dejar de que la gente sintiera lo que fue Infinity War y que pudieran deleitar lo que es Ant-Man and the Wasp pero en este momento no teníamos nada que queríamos mostrar que fuera... Si bien tenemos cosas nuevas, no estábamos preparados para mostrarlo y tampoco nos pareció como que los fans estaban listos para escuchar otra cosa que no fuera cuáles son las respuestas de lo que viene y como nunca vamos a decirte las respuestas hasta que vengan nos pareció como que era un momento que podíamos evitar. ¡Suscríbete al canal!